Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. José Ron a través de su cuenta de Instagram compartió fotografías en donde celebraba su cumpleaños número 36. En las postales se ve que está al lado de sus amigos y familiares, lo único que llamó la atención de esto es que la ausente fue su novia, aunque no se sabe si solo no apareció en la foto, o si por algún compromiso no pudo ir. José Ron comenzó su carrera en 2004 con la producción Mujer de Madera, novela que le abrió paso a diferentes producciones en las cuales en ocasiones, incluso, ha sido protagonista. Hace unos días José Ron se vio envuelto en polémica, pues surgió el rumor de que había un conflicto con él y su novia, el cual había ocurrido en una fiesta. Para después su novia aclarar que todas las parejas discuten, restándole peso a los rumores, pues José dijo que el hecho que peleara con su novia, no lo hacía malo, dando a entender que son normales las discusiones en pareja. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos! ¡Suscríbete para más videos! ¡Suscríbete para más videos!